Estamos de regreso, señoras y señores. Esto es TN Contigo mañana de jueves. Una mañana alegre en la cual ya tenemos la sonrisa que nos entregó el Dr. Julio de Lleira. Y ahora viene otra parte esencial. Nos empezamos a sacar el neumático alguno. Estoy poniendo en nuestras redes sociales, en el Facebook de nuestro matinal. Es así. Hay uno de Televisión Nacional Evangélica, pero hay un face que es solo de nosotros, del matinal, que se llama Sin Matinal TN Contigo. Y ahí estoy subiendo una foto de Alexandra de Clínica de Censa, que nos va a hablar hoy de la radiofrecuencia. Señores, el chiste fuera de... ¿Lo va a decir? Lo voy a decir. Lo voy a discutir. Porque nos está diciendo Alexandra, vayan a Clínica de Censa. Y Mario, en un gesto así, caballero, él como es. No, pero si a Kenia no le hace falta nada. Precisamente, a mí me sobra mucho. Tengo que ir a quitármelo. Tengo que ir a mi recauchaje. Es momento. Y hoy vamos a hablar de quitarse estas cositas que uno siente como que están como de más. A ver, ¿de qué se trata la radiofrecuencia? Bueno, vamos a hablar hoy de radiofrecuencia. Es un tratamiento bastante innovador y bastante efectivo, que mucha gente lo está usando, le gusta mucho, porque es sin dolor, es rico, es como un masaje. Y a la misma vez, que es lo mejor de todo, nos saca esa grasita que no nos gusta. Hay grasas que son como resistentes, inmune al ejercicio, que se le hace el empeño, de verdad. Y uno conscientemente le hace y no se va. Es como porfiada. Es porfiada, sí. Es típica esa grasita que se forma del pantalón. ¿Cuáles son los lugares específicos? Debajo del ombligo. Debajo del ombligo. La guatita. El neumático, ¿qué le llamamos? El michelín. Ahora, yo soy una persona con muy poca tolerancia al dolor, ¿esos tratamientos duelen o no? Es maravilloso, porque es precisamente para eso. ¿Para cobardicumulio? No duela absolutamente nada. Nada, nada. Es como un masaje. Es un calor. Son unas ondas electromagnéticas que van produciendo un leve calor en la piel y eso va derritiendo la grasita. ¿Y en qué tiempo se comienza a ver el resultado cuando se efectúa un tratamiento radiofrecuencia? A saber. Como las tres semanas aproximadamente. Se puede realizar dos veces por semana y ya los cambios se notan de forma inmediata. Y se notan de forma inmediata en el sentido de que uno se ve la piel más terza. Porque a la misma vez, no solamente nos va a ir derritiendo la grasita dura, sino que también nos estimula el colágeno y la elastina. Por lo tanto, también sirve mucho para la flacidez del abdomen. Después de un embarazo o después de una pérdida de peso enorme, queda un poco la piel suelta. Se reafirma. Se reafirma mucho por la estimulación que va generando estas ondas. Ah, qué buena. Se me están ocurriendo tantas partes donde me las pondría. Tantas ideas ya. Y eso, ¿cómo se hace? ¿Se seleccionan áreas del cuerpo? Esto se hace, meten a uno en una cámara del tiempo, el cuerpo entero. No, es por zona. Se realiza por zona. Que puede ser la zona del abdomen, abdomen bajo. Vamos dividiendo nosotros. Abdomen bajo, abdomen alto. Y es lo que estamos viendo en imágenes en este momento, ¿no? A ver. Claro. Sí, sí. Eso es lo que está pasando. Sí, lo que está pasando primero es glicerina. Ese es el medio de contacto para nosotros poder utilizar el aparato de la radiofrecuencia. Ya, porque si no tenemos un medio de contacto, las ondas no pueden trabajar. Pero, ¿y esto? Y esa es la carboxiterapia. Claro. Y es la que hablamos las semanas pasadas. La última semana que viene. La última semana que viene, hablamos con respecto a la carboxiterapia. Es un tratamiento que se maneja en conjunto. ¿Los dos? Los dos, sí. Ese es el tratamiento que nosotros ahora en Clínica Esencia estamos ofreciendo. Y lo tenemos en promoción, para que también la gente sepa que por esta fecha lo tenemos en promoción, ya que ahora es cuando tenemos que preparar el cuerpo del verano. Es cuando llegó el momento. Ahora, para que la gente se haga una idea, por ejemplo, con la radiofrecuencia, ¿cuánto es lo que puedes tú disminuir? ¿Hay una estadística por sesión? Sí, sí, sí. Hay aproximadamente entre 2 a 6 centímetros. ¿De 2 a 6? ¿Por sesión? No, no es por sesión. Por sesión podemos lograr entre 1 y 2. Ah, pero está buenísimo de todas formas. Claro, porque nosotros eliminamos mucho líquido. Sobre todo las mujeres, que tendemos a acumular más líquido que los hombres, tenemos esa capacidad de retener mucho más. En la sesión podemos eliminar mucho líquido. De hecho, uno termina la sesión y la persona ya necesita ir al baño. De forma inmediata. Permiso a las casitas. ¿Esto se acompaña de alguna dieta, de alguna forma de alimentación, algún régimen que debemos seguir en casa? Ideal, ideal. Para tener, obviamente, mejor resultado, un resultado más rápido, más efectivo, combinarlo con una dieta específica, con el ejercicio y, por sobre todo, la ingesta de agua. Se recomienda que durante ese día uno tome un litro adicional al que toma generalmente. Porque como eliminamos toxina, disolvemos la grasa, la única forma de que nosotros lo podamos eliminar a través de la orina es tomando agua. Es magnífico. ¿Hay personas que quizás por alguna condición extrema o crónica de salud no deberían hacerse este tipo de tratamiento o es totalmente inocuo? Hay personas que no pueden. Porque, como estamos hablando de que es un equipo que produce ondas electromagnéticas, las personas que tienen placas metálicas en alguna zona específica no se lo pueden realizar ni tampoco personas que tienen marcapaso. Y personas que han tenido problemas de cáncer. También es súper importante por el tema de la radiación. También es importante. Esos son como lo específico para personas que no pueden, personas contraindicaciones. Pero son realmente tan específicas que no corresponden a la mayoría de la población, pero hay que tenerlo en cuenta también. Hay que tenerlo en cuenta, sí. ¿Y la edad podría llegar a ser algún tipo de barrera o no importa? No importa, no importa en absoluto. Porque de hecho, lolitas de 18 años o menos de edad van a hacerse este tratamiento porque no es doloroso. Entonces, para ellas también les es fácil, les es rico, es como un masaje. Y bueno, si son menores de edad, obviamente con el consentimiento de los padres. Claro. Eso es súper importante. Y después, para todo tipo de edades, también hay señoras que van por placidez, sea de los brazos, sea del abdomen. El chaito aquí. Oye, este chaito es malvado. Esto cuesta. Cuesta mucho, cuesta mucho. Pero hemos tenido excelentes resultados. Sí. Excelentes resultados en esa zona. Así que es conveniente porque es una zona difícil de alcanzar, que con el ejercicio tampoco podemos lograr el todo. Entonces, tenemos que ayudarle a nuestro cuerpo. Es la parte posterior del brazo, ¿verdad? Que estamos hablando de la parte interna acá. Interna del brazo. Esta, esta acá. El chau. Ahora, ¿cuánto tiempo involucra cada sesión con radiofrecuencia? ¿Con cuánto tiempo la persona tiene que ir planificada para estar ahí? Una hora. ¿Una hora? Una hora. Con una hora nosotros alcanzamos a realizar lo que es abdomen completo, con la parte de los flancos que nosotros les llamamos, que es en los costados. Y con eso una hora alcanzamos súper bien a realizar el tratamiento. ¿Acompañaría esto en una rutina de ejercicio o no es necesario? Sí. ¿Sí acompaña? Es lo ideal. ¿O es rico el ejercicio? Es rico. Además, a uno lo mantiene activo, lo mantiene con energía. Una pregunta importante. ¿Es lo ideal o es necesario? Porque yo me asumo que soy un poquito flojito para esas cosas. Es necesario. Es necesario. Es necesario. Sí, es necesario. Porque a través del ejercicio nosotros vamos eliminando toxinas. Eso y vamos botando agua. Entonces, al ir eliminando esa agua, nosotros botamos todas las toxinas, nuestro metabolismo se acelera y eso ayuda a que esa grasa se vaya de forma más rápida. Porque si no se va de forma rápida, si no hacemos una buena alimentación, si no consumimos agua, va a seguir por todo nuestro torrente sanguíneo, estas toxinas iban a quedar donde mismo. No se van a eliminar. Hablaste de buena alimentación, entonces, ¿hay comidas que realmente no nos ayudarían si estamos llevando este tipo de tratamiento? Las grasas, la comida chatarra, los dulces. Las grasas malas, ¿verdad? Las grasas malas. Las papas fritas, las hamburguesas, las pistas. Las grasas que son malas, pero son tan buenas en realidad. Pero las grasas buenas como la pata, el aceite de oliva, esas sí se pueden consumir. Por supuesto que sí, eso sí se puede consumir. Pero las malas que son de la comida chatarra, idealmente bajar el consumo, ideal no consumirla por un tema de salud. Pero tendría que bajar. Pero bajar, bajar el nivel del consumo. También los dulces, también es importante. El pastelito después de la comida, el postre. Ah, ya está, metiéndose. No, es de verdad que es beneficioso para la salud dejar el azúcar. Dejar todo tipo de azúcares. Es dolor, es, mira, es difícil. Es amarga la edición. Es difícil, una edición amarga. Amarga. No, porque hay stevia, pero es muy difícil encontrar producto a la gente que le gusta el dulce como a mí. Hecho con stevia nada más en el mercado. O sea, casi todo tiene azúcar. Casi todo. Pero hay un gran beneficio cuando uno deja azúcar, físicamente, todo. Sí, hay mucho beneficio. De hecho, el cuerpo lo agradece y se nota. Se nota incluso en la energía. La energía, en el peso, en todo se nota. Así que hay que dejar esa comida que nos hace daño. Hay que desprenderse de que nos hace daño. Sí, sí, hay que ayudarnos. Y volviendo a la radiofrecuencia, la verdad es que uno se pregunta, viendo que va a hacer este trabajo en la grasa, ¿serviría para eliminar la celulitis, que también son depósitos de grasa o feo? Son depósitos de grasa. ¿Serviría o es mucho pedirle un solo tratamiento? No, no, no. De hecho, lo usamos mucho para tratar celulitis porque, como mencionaba, la celulitis es un tratamiento y es una condición bastante complicada de nosotras las mujeres. Entonces, sufrimos mucho. ¿Solo de las mujeres? Hay algunos hombres, pero son la minoría. Sí. Son la minoría. Yo nunca he tomado celulitis. Nunca. Entonces, es ideal para tratar celulitis porque en la gran mayoría de los pacientes la celulitis es un poco molesta y duele. Claro. Duele. Horrible. Entonces, este tratamiento ayuda porque como va calentando la zona, va rompiendo de forma suave esta adiposidad, entonces la piel se va alisando. Es especial para piel de naranja. La piel de naranja que se nota como hígado. ¿Cuál es la piel de naranja? Yo siempre he escuchado hablar de la piel de naranja, pero no tengo idea de qué es. ¿Qué es eso? Es igual que una naranja porque se ve con relieves. ¿Con relieves? La piel. Claro, la piel no se ve lisa, sino que se ve con unos relieves. Entonces, la radiofrecuencia ayuda a alisar esa piel, mejora la textura y se va minimizando esta adiposidad. Si bien no la va a eliminar por completo, pero sí va a minimizar esta cantidad de adiposidad que se acumula. Es importante también destacar que la celulitis es un trastorno a la microcirculación. Por lo tanto, si nosotras, las mujeres, la persona que lo padece, no tiene una actividad física constante, siempre la va a padecer. Eso es súper importante informarlo y decirlo. Por eso es que también contribuye a la aparición de celulitis y usar ropa apretada. Y a las mujeres les encanta usar el cinturón o la media o todo, siempre es muy justo. O los jeans. O los jeans, claro. Y es muy gruesa. Impide también que la circulación avance. Por lo tanto, es súper importante el tema de estar moviéndose. Nosotros necesitamos movernos. Si bien la gran mayoría de las personas tienen un trabajo de oficina donde está la gran parte del tiempo sentada, ideal que en ciertos momentos se pare, haga un movimiento en las piernas o camine un poco. Trate de no ocupar mucho el auto en cierto tiempo, si hay distancias cortas, ideal caminar en esas distancias cortas para no sufrir. Porque al final esto después lo vamos a padecer en un par de años más, va a ser más terrible el sufrimiento a las piernas. Porque duele. Duele. Así que no, es ideal la radiofrecuencia para tratar celulitis de todo tipo. Desde lo más chiquitito, desde el principio que empieza la celulitis, hasta ya lo más complicado de celulitis, lo podemos tratar con radiofrecuencia. Mortifica bastante la celulitis, de verdad. Es preocupante. En este sentido, hay áreas del cuerpo donde no hay celulitis. Por ejemplo, esta de la espalda. Exacto. Pero está ese rollo que aparece ahí. El que está debajo del sostén. El que está debajo del sostén. Que a veces uno se pregunta, ¿lo creó el sostén o lo creó la sopa y pillas? Pero los dos como que se combinan. Se combinan un poquitito. ¿Se puede eliminar el famoso Michelin de ahí del lado también? También, también se puede. Entonces, toda aquella zona donde haya una acumulación de grasa o una acumulación de líquido, lo podemos eliminar a través de la radiofrecuencia. Todo, que es toda la parte de abdomen, toda la parte de la espalda, los brazos, los muslos, las piernas, los glúteos. Incluso, también lo podemos utilizar para la papada. La papada. Para la papada. Y también la radiofrecuencia se utiliza en el rostro. Porque, como dijimos al principio, la radiofrecuencia tiene la capacidad de estimular nuestro colágeno y nuestra elastina. Por lo tanto, en el rostro lo utilizamos para eso. Para generar nuevas fibras de colágeno. Por lo tanto, nuestro rostro se rejuvenece. Mire, representando a los hombres, porque a las mujeres cuando les sale, como dice la que en ese Michelin, es porque es por un descuido, es por un croissant que puede haber estado en exceso. Al puesto ahí. Claro, mal puesto. En el caso de los hombres, no es mi caso, porque afortunadamente estoy muy bien marcado. Pero hay algunos que tienen esa guatita como parrillera. Ah, claro. Y eso, acá tenemos a fieles representantes en el equipo. ¿Por qué el hiciano se toca? Acá tenemos fieles representantes de aquella tendencia. Parece Buda, comenzó a hacerse así. Esa guatita parrillera, ¿se puede mejorar con esta radiofrecuencia también? Se puede mejorar. Ya, aunque no se vuelva en los asados, incluido y todas esas cosas. Lo que pasa es que eso es importante. Claro. Si se van a hacer este tipo de tratamiento, tiene que saber que tenemos que cuidarnos. No vamos a estar todos los fines de semana haciendo un asado. Tratemos de cuidar esa alimentación. A lo mejor hagámoslo una vez al mes. Claro. Bajemos la cantidad de ingesta de asado para que el resultado pueda ser bueno. Si bien, igual vamos a tener un resultado, no estoy diciendo que no. Perfecto. Igual vamos a tener un resultado, pero no va a ser el tan esperado. Ya vamos a tener, quizás no van a haber 6 centímetros de disminución en circunferencia. Quizás van a haber 2. Pero de que va a haber resultado, sí lo va a haber. En base a eso, Francisco Huracán, yo les confirmo si asisto al evento que ustedes me tienen invitado. No, no lo sé todavía. Pero la guatita del hombre tiene características muy distintas a la de la mujer, ¿eh? Es más abundante la de uno. La de ustedes, claro, a la mujer se le cuelga un rollito, como una grasita, pero la del hombre es dura, es una guata, pero parece de roca. De roca. Es como que el músculo se puso redondo. Es músculo en reposo, Kenia. Por eso. Y aún así funciona. Yo he dudado a veces de que esa guatita del hombre sea grasa, porque de verdad, yo digo, parece que el diafragma se alisó y creció. Porque de verdad, no es blandita. No, no es blandita. Si no es porque uno es hombre, uno pensaría que en embarazo, porque una cosa es mucho. Claro, sí, sí. Sí, es muy distinta a la mujer. Lo que pasa es que el hombre, al producir más hormonas, más testosterona, tiene mucho más musculatura y la piel también es más gruesa. Entonces, al ser la piel mucho más gruesa, lo que se nota en sí es como la piel y es un crecimiento más parejo. En cambio, nosotras, las mujeres, como que se va distribuyendo en muchas zonas. El hombre no. Ah, claro. El hombre tiende a aumentar solamente en la parte abdominal. Claro. Entonces, por eso se nota más y abulta más solo en aquella zona. Las mujeres no. No, el hombre con las patitas placas, los bracitos placos, con las travesas, con las cañuelas. Claro. Claro. Porque tienden a aumentar grasa en una zona. La mujer engorda parejo. La mujer engorda en todas partes. Engorda el rostro, los brazos, las piernas, el abdomen, es general. Entonces, se distribuye por todas partes. Es el problema de nosotras. Es la virtud, ¿eh? Es importante. Yo diría que es una virtud porque es... Sí, lógico. Es importante hacer la invitación a que los hombres también se empiecen a cuidar de su aspecto físico porque normalmente uno asocia este tipo de tratamientos a la mujer, pero yo diría que el hombre también hoy, en la vida que estamos llevando, es necesario que tenga buena presencia, que se preocupe, que estar en buenas condiciones para la señora también, ¿por qué no decirlo? Exactamente. Actualmente, el hombre se está preocupando más. Debo reconocer que hoy en día y al pasar los años, cada año va aumentando los hombres que se van preocupando mucho más de su imagen por un tema no solamente del quererse, sino que también cómo represento yo hacia el mundo, hacia la sociedad, mi vida, mi forma, el estilo de vida y el aspecto físico. Es súper importante y el hombre está aumentando y lo felicito, lo felicito porque es súper importante que también se preocupen, tanto para la esposa, como decía, como para la sociedad y para uno mismo. Me preguntan aquí una amiga por WhatsApp. ¿Ya? A ver. Por Gua-sap. A ver, fuerte pregunta. Es tan patada que lo escribe con Gea, así, Gua-sap, que sí es muy caro, que a ella le tinca bueno, pero caro. No, no, no es caro, es un tratamiento que es bien asequible al bolsillo. Y tiene una oferta ahora. Y ahora tenemos oferta, específicamente en esta fecha, lo que es julio y agosto, pues ya estamos terminando julio, pero por todo agosto vamos a tener promociones exclusivas a través de redes sociales, Instagram y Facebook para que también los vayan revisando. Y es bien asequible porque tenemos una, cualquier método de pago. Ya, por lo tanto, ya ese es un incentivo para que nosotros podamos tener las facilidades de pago. Y en los precios no es caro. No, sí, es verdad. Yo he tenido la oportunidad de, bueno, ya es bastante tiempo de amistad con Presidio Lascano. He ido a Clínica Escenza y una vez, de curioso como soy yo, mi naturaleza copuchenta, me empiezo a consultar con respecto a los valores y me di cuenta que son al alcance de cualquier bolsillo. No es complejo preocuparse de uno mismo. Exactamente. De todas maneras, nosotros siempre realizamos planes de acuerdo a cada tipo de persona. No es un plan específico para todos. El plan es para cada quien. Hay personas que necesitan más sesiones que otras. Por lo tanto, el valor obviamente va a ir variando. Y también nos acercamos al bolsillo. Tenemos muchos tratamientos por los cuales le podemos ofrecer, en el caso de que la paciente no pueda adquirir un tratamiento muy elevado. Claro. Y va a tener los mismos resultados también. Sin alternativas. Tenemos muchas alternativas para poder brindarle la facilidad de poder verse linda, de poder verse bella y a un costo completamente accesible. Y comience ahora porque luego ya cuando llegue por ahí noviembre, no comience en noviembre, ya entréguese nomás, pero comience ahora, ahora. Ahora. Para ese verano, como decíamos en la pausa, sin poler y con dientes. Entonces, tú el dentista antes que tú, Alexandra. Está apareciendo en pantalla los datos de Clínica Escenza para que ustedes puedan tomar contacto, ofrendar su hora, hacer las consultas necesarias. También a través del correo electrónico pueden avanzar. Usted que llama desde Regiones y pretende venir a Santiago específicamente a hacerse un tratamiento con Clínica Escenza. Pueden empezar a hacerlos a pronte a través del correo electrónico para que ya tengan total conciencia de cuánto va a demorar y planificar bien su hora, ¿no? Así es. Recuerde, pregunte específicamente por lo que hemos hablado el día de hoy. Diga que usted nos vio en el matinal de TN Contigo. Hoy hablamos precisamente de las radiofrecuencias, pero también podría ser la carboxiterapia. O si no vaya y entregue, que se diga, ya estoy aquí, hagan conmigo, lo que sea. Y verá que lo van a dejar bella, preciosa. Muchas gracias, Alexandra Santibáñez, por acompañarnos esta mañana. Como vamos comerciales, le parece, estoy haciendo mi plan, ya yo. ¿Dónde me lo voy a hacer y cómo y cuándo? Dónde empezar a sacar horas, así que vamos a la pausa y ya regresamos. ¡Gracias! ¡Gracias!